No puedo besarte, no acabo de acariciar No pienso más lindo, perdonaste Este corazón va a encantar Ciegamente caí en la playa de tu amor De tus labios me vi y perdí toda la razón Y ahora sé que siempre quedas guiado Que no quiero vivir si no estás tú por mí Que me sienta a morir cuando estás al baile I had to be here because the music that drove me, that inspired me was right here in San Antonio, Texas The capital of their own music And then it just was so beautiful and so precious Because they always told me that a woman couldn't be on the road if she had kids And that she couldn't do what I did because I had kids And if anything my kids made me stronger And they made me into a better human being And so tonight I dedicate this song out to all the ladies out here All the women Who have faced adversity Who have been told, no you can't do it Yes you can ladies, yes you can And so tonight I dedicate this song out to all my beautiful women out here And so tonight I dedicate this song out to all my beautiful women out here And so tonight I want to be here Who have been told, no you can't do it No, 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 no ¿Qué es eso? ¡Más! ¡Más! Buscaré un amor Es verdad Que hacer SuATION En suelo No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Decide Cielos en tus ojos cuando miras otra chica de los dedos Eros action Cielos en tus manos cuando abrazas otra chica de los dedos Cuando te encuentras con alguien Cuando caminas con alguien Cuando te siento feliz Cielos, 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 cielos Hoy quiero bailar Puedo contigo Hoy quiero creer Que tú eres mi Hoy te daré Yo no me hago Pero me habrá razón Y tú Prometerás Que no me harás Puedes que vayarte Puedo bailar Puedo contigo Hoy quiero creer Que tú eres mi Hoy te daré Todo mi amor Que no me hagas Y yo no me esperé Que no te amas Te harás Que no te amas Que no te amas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!